Sacrificio, caridad, humildad y sencillez Fueron dones que vivió María de San José Fue en su vida una ablación Del amor a nuestro Dios Con su alma que amó Y entregó solo a Dios Solo a Dios María de San José A ti rezaré Y ofreceré lo mejor de mi ser Fue cruce que tu amor Jesús comunió Y descubrió como sierva de Dios María de San José A ti rezaré Y ofreceré lo mejor de mi ser Fue cruce que tu amor Jesús comunió Y descubrió como sierva de Dios Ah, ah, ah Ah, ah, ah A tu lado es como está Mucho más cerca de Dios Tu presencia es la paz Tú eres todo el amor La mirada de Jesús Sobre tu vida se posó Por tu fe y consagración Por tu fe y consagración Eres ejemplo de amor De amor María de San José A ti rezaré Y ofreceré lo mejor de mi ser Fue tu secreto el amor Jesús comunió Y descubrió como sierva de Dios María de San José Danos fuerza y valor Para amar Como lo hiciste tú Solo tú María de San José A ti rezaré Y ofreceré lo mejor de mi ser Fue tu secreto el amor Jesús comunió Y descubrió como sierva de Dios Y descubrió como sierva de Dios Y descubrió como sierva de Dios María de San José Y descubrió como sierva de Dios 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 Gracias por ver el video